House of the Dead 2 Lanzado el 9 del 9 del 99, House of the Dead llegó como un juego de lanzamiento para el Sega Dreamcast, aunque originalmente muchos lo conocimos como un juego de arcade. Este excelente rail shooter a pesar de contar con una de las peores actuaciones de voz, es uno que sinceramente lo último que busca es una historia. En House of the Dead 2 nuestra meta inicial como cualquier gamer es matar a cuantos zombies se nos crucen a pantalla, viendo como explotan sus cuerpos frente a nosotros, pero el juego que cuenta con una historia que sigue al juego pasado, los llevan los zapatos de los agentes, James Taylor o Gary Stewart, viajan a Venecia para localizar al agente G, momento en el que se encuentran con las temibles bestias y zombies que atacaron la mansión 14 meses atrás. El juego idealmente se juega con un zapper, pero gracias a las pantallas de plasma y LCD, estas se han vuelto incompatibles, así que si alguno de ustedes tiene una televisión vieja y le gustan estos juegos de rail shooters en consolas, les recomendamos que no tiren sus televisiones desde los dos mil para atrás. El juego sería recibido de una manera decente por los medios, con calificaciones de 6 a no más de 8.9, pero en lo personal, este gran juego de finales de la década de los 90, es un juego que se tiene con gran aprecio en nuestra conversión personal. House of the Dead 2, un juego que a pesar de mostrar sus más de 15 años, sigue siendo un juego que nosotros aquí en el cuarto de consolas les recomendamos jugar al menos una vez, ya sea en casa o en los arcade que no personal hacen justicia a este grandioso juego. En la recomendación del día, hoy les tenemos a Gallito Antrax, un youtuber gamer, que sube gameplays, tutoriales y muchísimo más. No se pierdan de la oportunidad de conocer a este excelente youtuber y suscribirse a su canal. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas, tres veces por semana. Y esto fue la reseña de House of the Dead 2, para el Sega Dreamcast, en el cuarto de consolas. Recuerden suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal. ¡Gracias por ver el video!